Hola Pica, mi nombre es Carla Aiza, soy de la unidad educativa Mejiliones y el día de hoy les vamos a enseñar la extracción del ADN del plátano. Te lo pico en dos, tres. ¿Cuál es el objetivo de extraer el ADN? Bueno, la extracción de ADN sirve para múltiples procesos científicos. En el ser humano incluso nos sirve para hacer estudios genéticos, de enfermedades y en las plantas para el estudio biotecnológico. Ahora les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para la extracción del ADN. Como el primer material, una banana previo a congelada, un mortero, vasos de precipitado, un lavajillas cualquiera, sal, un embudo de vidrio, alcohol del 96%, una serie de tubos de ensayo, papel filtrador, unos monadientes, un palito de paleta, un microscopio para ver el resultado y por último guantes de protección. Bueno, el primer paso es tomar la banana, que ya estaba pues congelada. Tomamos un trozo y lo llevamos al mortero para triturarlo. Es así como vamos a romper las paredes de la membrana celular. El segundo paso es agregar una cuchara de sal, disolverlo en equivalente a cuatro cucharas de agua. Puede ser de grifo o puede ser agua hervida. La sal con el agua la vamos a disolver hasta que quede totalmente transparente. O que le podamos usar el palito o una cuchara. Y luego vamos a agregar esta mezcla a dos cucharas de lavavajillas. Las vamos a mezclar hasta que se queden uniformes. Tenemos que mezclar con cuidado y evitar que se formen espumas por el detergente líquido. Esta mezcla de sal con agua y detergente líquido permite romper las membranas celulares, la membrana nuclear, en este caso de la célula del plátano. Como tercer paso vamos a surtir nuestra mezcla en el mortero. Y ahora comenzaremos a mezclar poco a poco sin derramar la mezcla, hasta que se unifique. Bueno, el cuarto paso es poder filtrar la muestra. Y la más casera para los niños, para que hagan experimentos y demás, se usa un colador y una gasa. En este caso nosotros vamos a utilizar el embudo porque es una forma más estéril de poder hacer este procedimiento. Luego de la filtración lo que vamos a hacer es vaciarlo en un tubo de ensayo o un recipiente que tengan limpio. Y a ese recipiente le vamos a ir agregando poco a poco alcohol al 96% para ayudar a la separación de la cromatina. Hay que dejar reposar por unos dos minutos aproximadamente. Lo que ven que se va subiendo son las fibras de cromatina. Cuando hablo de cromatina me refiero al ADN, solamente que el ADN no está purificado, ya que está mezclado con proteínas llamadas histonas. Bueno, el siguiente paso es extraer la cromatina que se juntó en el tubo de ensayo, para posterior verlo en el microscopio. Pero antes vamos a hacer una pequeña tinción con azul de metileno, que es para poder mejor ver su estructura de la muestra. Las muestras coloreadas de azul intenso son las fibras de cromatina. Y las que no están coloreadas de azul intenso vendrían a ser los otros componentes de la extracción. Lo que acabamos de ver en el microscopio son fibras de cromatina. No es como se ve en un dibujo. Esto porque todavía el ADN no está purificado. Para eso utilizamos en laboratorios de investigación otros equipos, otros procesos como la electroforesis, la PCR, y estudios de difracción de rayos X para poder observar recién el ADN tal como los vemos en los dibujos. Pero este es un primer paso que nos ayuda en el proceso. Y es así como te invito a ti, a tus compañeros y a tu profesor de biología, que puedan intentar hacer estos experimentos que son fáciles y son de mucho aprendizaje. Muchas veces nosotros creemos que no se puede, pero sí, porque las cosas que se utilizan son cosas que tenemos día a día. Y es lindo poder conocer qué es lo que nosotros podemos ingerir en nuestros alimentos. ¡Chau, pica!